Bueno pues ahora sí vamos hasta Guanajuato Capital, donde Carmen Pizano se levantó muy temprano para ir al jardín a dar y recibir flores y se encontró con que estaban ahí muchos, muchos, todavía, no, ya son candidatos, ya, aunque las campañas empiezan hasta dentro de ocho días. Carmen, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, bueno, yo me he dicho, bueno, en el tradicional de antes de los lugares aquí en Guanajuato Capital, que regularmente se aprovechan por los políticos para darse como su baño de pueblo y convivir, pero más en la gente electoral. Ahora todavía no inician las campañas, en otros años estas fechas ya han iniciado, pero eso no impidió que fueran y repartieran flores. Bueno, primero el desayuno normal que organiza la presidencia municipal se llevó a cabo como siempre, ahí el gobernador del estado es como el invitado de honor, ¿estuvo Miguel Márquez? Así es, sí, sí, sí estuvo en la mañana, de hecho ahorita todavía estamos en las, bastantes actividades aquí en Guanajuato del gobernador, estamos en un evento todavía con él, pero comentarles que sí, sí llegó. Y luego llegan los candidatos a robarle un poco de cámara, no más en sexto año. ¿Perdón? Luego llegan los candidatos a robarle cámara al gobernador, digo, a disputarle el escenario, digamos. Efectivamente, vimos por ahí, por ejemplo, a Santiago, perdón, Santiago Gerardo Sánchez García, que fue los primeros en llegar y estar repartiendo flores, iba acompañada. ¿Perdón? Sí, no, es que se me fue el audio, pero ya te recuperé. Adelante, adelante con tu crónica. Y iba acompañado de Ruth Lugo, la candidata ya de, y a la alcaldía de Guanajuato, bueno, está pendiente de su registro, pero estamos unos días. Y también estaba acompañado de... A ver, estoy viendo la foto, perdón Carmen que te interrumpa, donde se encuentra Ruth Lugo con Alejandro Navarro. Sí, eso déjame contártela cómo estuvo. Se van acercando y en eso Ángel Zamora saluda a Alejandro Navarro y le dice, regálale una flor a mi candidata. Ángel Zamora, candidato a diputado por el PRI, por ese distrito, diputado federal. Exactamente, también estaba, que va a ser su contendiente, que es Juan Carlos Romero Gij. Entonces ahí se encontraron como Pani y PRI y le dicen al Zamora a Alejandro Navarro, regálale una flor a mi candidata. Y dice Alejandro, ¿cómo no? Y en eso contesta Ruth, una rosa rosa. Y le dice, no, una roja, como tu color. Y le da una rosa roja. Entonces se dan un abrazo y ya, cada quien sigue con su camino. Pero bueno, hay que... ¿Había protestas? ¿Estamos viendo a alguien con algunos cartelones? Frente a donde se sienta, bueno, una parte del Jardín de la Unión es ocupada por todas las sillas y mesas para el desayuno de funcionarios municipales, funcionarios estatales. Y había una nación de Guanajuato despertó que exigían, bueno, denunciaban el aumento a la gasolina, estaban exigiendo también a no más corrupción. Y también había una manta donde decía, ustedes desayunando cuando hay comunidades donde no tienen nada... Ustedes con un desayuno lujoso, cuando hay comunidades donde no tienen nada que comer. Y pues sí, yo creo que los invitados especiales sí alcanzan como los 300, yo creo, en un viernes de Dolores. Sí, es una comida, un desayuno ahí. ¿Perdón? Es un desayuno ahí muy nutrido, digo. Sí. Pero nadie hizo caso a estos manifestantes, o sí, como... No, nadie, incluso me quedé por ahí unos minutos hasta que... Porque el gobernador entró a un costado de donde estaban ellos manifestándose, por ahí entró el gobernador Miguel Márquez Márquez, pero tampoco hubo como... ¿Cómo se llama la organización esta que protesta, Carmen? Guanajuato despertó. Son los mismos que toman la caseta eventualmente, ¿no? Exactamente. Y que están muy activos en Guanajuato, sin vínculo a ningún partido, entiendo, o ya se sabe algo. Hasta el momento no, ¿eh? Hasta el momento no se les ha vinculado con ningún partido político, pero, pues bueno. Y comentar, Fernando, que además de Gerardo, o sea, anduvo también ahí repartiendo flores, estuvo Felipe Arturo Camarena, con un perfil más bajo, solamente acompañado de Carlos Ortiz, saludando en las mesas, pero no repartiendo flores, ni saludando a las personas. Y Gerardo se encontró con Diego, si no es. No, Diego no estuvo. No estuvo Diego. ¿Había alguna foto donde Gerardo se encuentra con alguien? No supe quién era. Gerardo se encuentra con Alejandro Navarro. Navarro. Por ahí. Ajá. Es cuando le da un abrazo y estuvo ahí platicando también con Juan Carlos Romero Gic y con Marta Delgado Zárate, que va a ser la candidata por el octavo distrito de Guanajuato. Y el que no llegó al desayuno fue Gerardo Sánchez. O sea, se estuvo plaseando, pero no entró a desayunar. No estaba invitado. A lo mejor se estaba invitado, porque, por ejemplo, Ruth entró y con todos los periodistas con los que venía acompañado entraron. Supongo yo que fue más como en un acto de congruencia por las críticas que ha hecho, supongo, no sé. O a lo mejor... ¿Y Chico Herrera, Miguel Ángel? Miguel Ángel estuvo ahí en la mesa de honor, fue el único, como ajeno, estaba la presidenta del Poder Judicial, el rector de la Universidad de Guanajuato, el gobernador con su esposa. Y en esa mesa de honor también estuvo Miguel Ángel Chico con su esposa, estuvo Ricardo Sheffield también. ¿A Sheffield llegó a la mesa de honor? Ah, no, no, no. No, 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 sí, eso se me decía muy raro. Creo que a Miguel Márquez le hubiera indigestado el desayuno. Sí, seguramente. Estaba como a dos mesas de donde estaba la mesa de honor, que es la cuadrada más... ¿Y hubo entrevistas, hubo chacaleo, dijeron cosas importantes o todos estaban de ánimo nada más festivo y ya? Pues estaban de ánimo festivo, pero también algunos de ellos otorgaron entrevistas, por ejemplo, nosotros con mi compañía Tres Seguras nos tocamos a preguntar sobre el tema de la seguridad con los diferentes candidatos que se estuvieron plaseando, Santiago, sigo con el tema de la violencia de la violencia de la violencia de la violencia de la violencia. Claro, claro, que las cosas no están para fiestas en ese sentido, ¿no? ¿Y qué les dijeron? Ajá, pues mira, Ricardo Sheffield, ahora, permítame. Bueno, Ricardo Sheffield, lo que hablaba es que de un fallido, este programa es una crítica al gobierno de Miguel Márquez Márquez, y lo que comentaba también es que él va a pedir más recursos que ya están comprometidos con Andrés Manuel López Obrador, de llegar a la presidencia de la República, pero para crear centros de rehabilitación para los adolescentes. Ir a la prevención, ir al tema del daño social, no solamente la cuestión de combatir grupos. Sí, el problema de la prevención, por supuesto, eso era como a lo que estaba enfocado. Bueno, pues digo, plantea una idea diferente. ¿Y los demás tienen alguna idea al respecto? Fíjate que en estas otras entrevistas tu compañía Tres Seguras, pero no lo traigo en el laboral. Lo vamos a llevar en una nota, me imagino, más tarde. Sí, 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 porque... Pero bueno, digo, está muy... Perdón, Carmen, sí. Con bastante actividad, Armando, entonces sí fue como un poco complicado estar como atendiendo a todos. Con todos. Pero deja de preguntarte, bueno, está muy reciente lo que pasó en Purísima Augusto, son apenas 48 horas, de lo que... Bueno, 36 horas incluso te diría. Esto no se notaba, digo, hacían como si nada hubiera pasado los responsables del Estado, de la seguridad, etcétera. Así es. Mira, lo que, por ejemplo, lo que hoy comentaba el gobernador, que ya lo acabamos de entrevistar hace un momento, es que ya reconoce que hubo, que ha fallado por parte del gobierno del Estado el mantener coordinación, operativos regionales y no solamente ver las estrategias municipio por municipio. Una falla, digamos, logística, estratégica. Bueno, a partir de la reunión del día de ayer, que tuvo el grupo de coordinación en el municipio de Purísima del Rincón, fue que pudieron llegar a estos acuerdos y la verdad es que nunca lo habíamos tomado regionalizado. Siempre era como municipio por municipio y entonces ahora es lo que va. Como la nueva estrategia, ¿no?, de seguridad para poder combatir los índices que se están presentando en la entidad. Otro dato interesante sobre lo que ocurrió el día, el miércoles por la noche en Purísima del Rincón, es que él comentaba que el Palenque o el salón de fiestas que operaba como Palenque, sí cuenta con los permisos de la Secretaría de Gobernación. Sí, sí, todo el mundo dice que no es clandestino, que funcionaba de manera regular. Sí, o sea, funciona porque le preguntábamos, sí, sí, el mensaje es de cero tolerancia por qué operar un salón de fiestas como Palenque y en pleno centro de, sí, en una parte céntrica de Purísima del Rincón. Y lo que él asegura es que en la reunión del día de ayer se le presentaron los permisos que tienen a la Secretaría de Gobernación para que el salón de fiestas opere como Palenque. Entonces, que en ese punto no están como fuera de la legalidad, sin embargo, bueno, pues se van a reforzar por ahí las estrategias y los operativos en los municipios del Rincón. Bueno, que es una reacción pues tardía, porque ahora la delincuencia organizada puede atacar en otro lado mientras ellos vigilan los municipios del Rincón. Lo que no parece haber es una estrategia ni de inteligencia ni de prevención. Así es, pero al menos es un discurso distinto al que había planteado todavía el día de ayer el Secretario de Gobierno. Pero Carmen, sería una necedad absoluta insistir en sus tesis, las que todavía repitieron unas horas antes del ataque en el Congreso, los responsables de la seguridad. Una pregunta más. Las cámaras de escudo, se supone que, bueno, pues huyen hacia Jalisco y escudo tenía como prioridad blindar al Estado en esos puntos de cruce con otras entidades. ¿Se sabe si hay material que pueda servir para la investigación? Fíjate que no, ese tema no lo hemos preguntado, pero pues sí, lo investigaré a través de la Procuraduría de la Procuraduría de la Procuraduría. La doctora Samarripa solo habló de los calibres de las balas, diciendo que ya se han usado otras veces, lo que no parece un descubrimiento muy relevante. Así es, así es. Efectivamente, así es como se encuentra Arnoldo, pero lo vamos a preguntar para revisar si es que hiciste estas pruebas que pudieran aportar para la investigación. Y en el Congreso de Guanajuato, veía que también hubo reacciones. Sí, ayer fue como los posicionamientos por la glosa, ya es como la parte final de esta revisión que hacen al informe que presenta el Ejecutivo Estatal. Hubo posicionamientos de las fuerzas políticas y, bueno, por comentarte que en donde hubo coincidencia es en que la deuda que deja Miguel Márquez Márquez, pues es en el tema de seguridad. Incluso discursos que siempre se han mantenido muy oficialistas y muy con el gobernador Miguel Márquez ayer fueron críticos, como el de Eduardo Ramírez Granja, que dentro de este... Su aliado. Ajá, como su aliado y como complaciente, pero sí dijo, estamos pendientes en el tema de seguridad y hay que reforzar el trabajo. Este fue como el eje central, pero también comentarte que, por ejemplo, el PRI a través de Jorge de la Cruz Nieto evidenciaba la falta de respeto porque así lo consideraron por parte de funcionarios del gobierno del Estado que estaban durmiéndose, bostezando, evadiendo respuestas de los diputados y consideraron una falta de respeto para el Poder Legislativo el que haya asumido esta postura. Mostraba fotografías Jorge de la Cruz de Carlos Amarripa recostado en la silla y con una cara de aburrimiento durante la comparecencia en la que estuvo presente. Eso y también, bueno, la postura del PAN. Yo creo que la única parte que Héctor Jaime Ramírez Barba destinó a hablar sobre la glosa fue para decirle a Jorge de la Cruz que no hay más ciego que el que no quiere ver y no hay más sordo que el que no quiere escuchar. Esto para defender los resultados por... O sea, se estaba describiendo a sí mismo, Héctor Jaime. Bueno, aunque el mensaje era directo para Jorge de la Cruz que lo había antecedido en la tribuna y pues bueno, nada más dedicó esa puerta a la glosa porque se suponía que el posicionamiento era para que hablaran sobre el texto de informe de gobierno de Miguel Márquez, pero lo utilizó todo este tiempo Héctor Jaime Ramírez Barba para despedirse ya del Congreso. ¿A quién le importa que Héctor Jaime despidiera? El Estado está incendiado y el diputado, digo, después de haber pasado sin pena ni gloria por esa coordinación y habernos dejado a procuradores como Montero en Derechos Humanos, tantas cosas que han surgido de ese Congreso, yo creo que debería irse calladito y cerrando la puerta despacito. Sí, pues bueno, él quiso despedirse y hablar de los logros que había dejado como... ¿Habló del incremento a la nómina, por ejemplo, Carmen, que es uno de sus grandes logros? No, habló de un parlamento abierto, habló de... Me da risa el parlamento abierto, ¿no? Exacto, pero bueno, ahí se enfocó el discurso de Héctor Jaime Ramírez Barba, el Partido Verde tomó más la bandera de salud en cuanto al tema del dengue, del incremento en el cáncer de próstata también que se ha registrado, y bueno, más como la bandera de salud, además de la seguridad, por supuesto. Bueno, pues así va cerrando el telón de esta legislatura. Bueno, se quedan los suplentes, se quedan ahí Álvarez Brunel a cargo de la coordinación, que a ver cómo le va. Ahí están las fotos de Samarripa y de Álvarez con unos rostros, pues sí, no de buenos amigos. Esto es en la glosa, en la mesa que les tocó a ellos. Bueno, pero Carmen, también los diputados estuvieron muy tibios en esa glosa, ¿no? Sí, bastante, bastante. Yo esperaba de verdad un poco más por ser el último informe ya en cierre de la administración estatal, y que los cuestionamientos fueran al menos, pues sí, más rigurosos, y sobre todo en el tema de seguridad, que incluso estaba programada de 4 a 8 de la noche, y yo decía, vamos a salir tardísimo porque va a haber mayor participación de legisladores. Pero bueno, hubo más que un desarrollo económico, que al final se quedaron 6, pero yo creo que cerró con unos 12 diputados, 15 diputados como mucho, de los 36. Y hubo grupos parlamentarios, déjenme decir que se me estaba pasando a este punto, como el PRD, que no hizo una sola pregunta a los funcionarios estatales. Para no incomodar a sus aliados. Bueno, pues sí, pero oye, Isidro Rosaldúa y Gedardo Silva, de plano no se presentaron en las mesas de trabajo. Alejandra Torres Novoa estuvo el segundo día como una hora nada más, sin hacer ningún cuestionamiento y se fue. Y en el posicionamiento del día de ayer, Alejandra Torres Novoa hablaba, Alejandra Torres Novoa hablaba de las intensas jornadas que tuvieron en los dos días de glosa, ¿no? O sea, pero fue hasta grosero la postura de Alejandra Torres. Y otro que tampoco estuvo presente, no se paró para nada, que lleva dos semanas sin asistir al Congreso, es Santiago García López, que no ha asistido ni a las comisiones de administración ni a las sesiones de pleno, porque está en la labor partidista, pero son 15 días, Arnoldo, y si hacemos la cuenta de acuerdo con el tabulador, pues el diputado va a estar cobrando 55 mil pesos sin presentarse a trabajar. Hablábamos ayer con Rigoberto Paredes para preguntarle por qué no ha asistido y pues él reconoce que es porque está ocupado en temas de partido. Que pida una licencia, ¿no? Exacto. Que deje de cobrar y ya entre su suplente. Dice que está unos días, que Santiago García va a hacer el anuncio y que está unos días de definirse si se queda en la dirigencia o si se queda en la diputación, porque pues ya se dio cuenta que no puede con ambas, pero por lo pronto dos semanas sin asistir y sí cobrando la quincena. No puede con ambas, no puede con ninguna de las dos por separado tampoco. Según se ve en el PRI, donde también suben y bajan candidatos ahí muy accidentadamente. Y bueno, así las cosas, todo sería muy chistoso si no fuera patético por lo que ocurre fuera del Congreso, por lo que ocurre en las calles de Guanajuato, donde la violencia está desatada y nada parece ser una respuesta del Estado que mejore o que tienda a solucionar las cosas. Las calles enrejadas, los ciudadanos queriendo poner en todos lados bardas y rejas, los municipios que no los quieren dejar. Y ante esa realidad, el Congreso simplemente declara que es un Parlamento abierto para las cosas nimias, para las que no le importan a nadie y los grandes temas siguen ausentes. Así es, Ángulo. Espero no excederme, Carmen. Bueno, ¿algo más? Esto, Ángulo, por el momento, bueno, venimos de la inauguración del que va a ser el primer albergue, o que se convierta en el primer albergue a cargo del gobierno del Estado a través del sistema digital. Tratar va a albergar a 116 menores de edad. Estará en funcionamiento total al próximo mes de junio. Y se invirtieron 57 millones de pesos. Vamos a comentar que niños que estaban en la ciudad de los niños de Salamanca van a ser trasladados a este albergue en Guanajuato Capital. Van a ser aquellos que no tienen familia, porque todavía están en proceso para regresar a algunos de ellos con sus familias. Los que no cuenten con familiares, pues bueno, finalmente van a llegar a este albergue que comentaba María Eugenia Carreño, que es la presidenta del DIF estatal. Que hubo un poco de resistencia por parte del gobernador para crear este albergue por la responsabilidad que implica educar a niñas, niños y adolescentes. Pero finalmente se logró una gestión, tanto de recursos como para que pueda estar funcionando y que puedan darle un desarrollo integral a 116 menores de edad que estén en situación de calle. Es un abandono de víctimas de violencia. Bueno, el Estado prefería abandonar esta responsabilidad, que lo es por ley del Estado, la protección a las niñas, tratados internacionales existen al respecto que ha firmado nuestro país, para entregársela a particulares con las consecuencias que ya hemos visto por lo menos en dos albergues, en Ciudad de los Niños y en el albergue infantil de Irapuato. Bueno, es mínimo lo que debe hacer el Estado, asumir esta responsabilidad. De todas maneras, a esas instituciones les daba dinero, y mucho dinero. Así es, ahora ya va a estar a cargo del DIF estatal. Donde se pueda revisar, donde se pueda supervisar, y donde se puedan asignar responsabilidades, y si se falla también. Carmen, muy bien, se entreguen un rato más el reconocimiento en Guanajuato, bueno, que esta vez eligieron hacerlo post-mortem a la escritora Emma Godoy. Sí. Para no meterse en problemas con ningún premiado vivo que pudiera ser interpretado como una preferencia para alguien, ¿no?, en medio del clima tenso preelectoral. Así es. Sí, sí, sí. Desde hace un rato, como 12, 12.30, inició la sesión solemne en el municipio. Por ahí está mi compañera Tere Segura cubriendo... El pípila de plata, ¿verdad? Así es. Muy bien. Bueno, ya platicaremos con Tere. O lo leemos en la página de Zona Franca. Carmen, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Muy buena crónica, como siempre. Gracias. Gracias, gracias.